Llegan ya los cambios, Beretton que se marcha del campo, va a entrar, ahí lo vemos, Gavia, hablando con Abraham del Moral, también va a entrar Triguero, se marcha Capú, se lleva el balón Kiko Femenía, tocando atrás para Gavia, Gavia, remontar el partido de conseguir el 2-1, marcado Capú, para que otra vez trate de hacer daño por esa banda derecha del Feyenoord, y está haciendo daño, ya lo creo que sí, cuidado con el avance de Dilroso, y el disparo final de Vanderbilt, vemos la repetición y el golpeo, aplausos y ovaciones, ahí va el envío con Rosca, buena intervención defensiva de Gavia, para mandar frente a Charlotte, el balón filtrado y el disparo que repele Pepe Reina, que del 1-2, envío con Rosca, el remate de cabeza, que no llegó, balón rechazado, desde la edad de juvenil, en el Milan, en el estadio, Josel Valade, en Lisboa, los que empiezan ahora, este contra el Feyenoord, después contra, uy, que jugada tan buena, esa ruleta, mucha efectividad, bueno, efectividad se ha tenido, eh, porque estamos diciendo que no ha tenido muchas llegadas el vía real, una prueba del talento que posee esta plantilla, y jugadores como el balón, para Gavia, y circula ese balón para Pepe Reina, ahora, la pelota se marcha directamente fuera, espero un pelín demasiado, tal vez Gavia, que ahora rápidamente, entrega el balón a Pepe Reina, este lo desplaza ya, el 13 de agosto, contra el Fortuna Sittard, como decíamos, el Villarreal, lo intenta el Feyenoord, balón para Van der Bell, el disparo, rebotado, lo intentó Jahan Bakash, Tassende se la saca de encima, Parejo atrás, y Gavia para Kiko Femenía, Morales, Trigueros, se duerme un poco, no llegará Parejo, quien alcanzará ahora el esférico, pues Gavia, muy bien, poniendo el cuerpo, yo creo que en líneas generales ha tenido un par de intervenciones, en las que se ha mostrado bien posicionado, con buena anticipación, un jugador que, como decíamos, al fin y al cabo, es una de las promesas, del fútbol italiano, como antes comentábamos, el canterano del Milán, pidiendo a sus futbolistas que no decaigan, que intenten marcar un gol en el último minuto del partido, y cuidado, porque el avance es muy peligroso, hay una caída, y el árbitro dice que es falta, pues fíjate, falta, en la primera mitad no añadió ni un minuto, en este segundo acto ha habido interrupciones, pero yo creo que no va a añadir empate, que ha servido para ver a nuevas caras, como Mateo Gavia, y también a este hombre, Alexander Charlotte, quien ha podido participar mucho, más presencia ha tenido Gavia.